Música Bueno, nuestra nota se trata por qué Renka la lleva El Gato Gorostiaga presenta Los mismos periodistas forman a sus colegas Tenemos ustedes Andrés Cañolev, ¿cómo estás? Bienvenido Andrés Por favor le damos la bienvenida a Patricia López, ¿cómo estás? ¡Hola! Histórico lo que pasó en este país Hace 20, 30 años Es un buen punto clave ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!